A pesar de que la luna no brille mañana Me dará igual pues solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, paga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Música 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 Música